¡Era feliz en su matrimonio! Aunque su marido era el mismo demonio Y ni el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mi verso Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien Sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía mi verso Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Porque él es fiel Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía mi verso Dime niña quién era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Desde Ciudad Chihuahua, México Jimmy DJ Ready Ready